Empezó Empezó Como un juego de niños Días de ayer Que juntos vivimos Pero una mañana el sueldo brilló De marchas un día en triste adiós El dolor Que a mi alma le diste Fue un dolor Que nunca sentiste Y si se me hace para secar Los mares de llanto que me hiciste llorar Jugaste con el amor A tu convivencia Matando mis ilusiones Tal fue la inocencia Pero Que regresas herida Amándote siempre Soñando Sintiendo Tenía Música 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 Jugaste con el amor Música 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 Música